¡Aquí estamos señores, nuevamente para hablar ahora del Día Internacional del Autismo! Por decirlo de algún modo, son los miembros de TGD Padre Estea, ellas nos van a explicar bien. Vamos a recibir a Karina Marino con un gran aplauso y a Alejandra Correa. Hola, bienvenidas chicas, ¿cómo les va? Estoy leyendo un poquito. En el 2007, ¿no? Fue la ONU designó que el 2 de abril era el Día Internacional del Autismo, ¿se le va? Sí, exactamente. ¿Estoy para decirlo, Lisi, llanamente? Sí, sí, sí. Y ese año coincidió también con el comienzo de las familias agrupándose y empezando a luchar por los derechos de nuestros hijos. Bien, estamos en el ámbito de nuestro PQ Solidario, donde tratamos de colaborar desde todos los aspectos que podamos con respecto a esto. Y hoy, ¿qué es el día? Es el día de difusión y el día de, digamos, de concientización, de recordarle a la gente de qué se trata. ¿Sienten que cada año mejora la difusión? Sí, sí, sí. Que la gente sabe de lo que hablábamos. Sí, la gente, a partir de todo el trabajo que hacemos de difundir permanentemente, se amplía, se ha masificado en todo el país incluso. Sí, sí, la gente está como más, le hablaste, sí, 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 escuché algo, escuché algo, vi. Pero todavía falta. Sí, falta. Hay mucha cantidad de gente que no sabe exactamente qué es. Se desconoce también, se desconoce en las familias, los padres, ¿no es cierto?, cuando van a tener un hijo y que puede llegar a ser autista, ¿no? ¿Cómo se puede dar cuenta? Nosotros tenemos una campaña de información para todas las familias porque es importante que cada familia, no solamente los padres, sino los abuelos, los tíos, estén atentos a las primeras señales. Una de las señales que hay que tener muy en cuenta es la mirada, esto de cómo mira ese hijo, que no es solamente mirar por mirar, sino una mirada de compartir. O sea, yo te miro y estoy compartiendo lo que sucede. Si está señalando para mostrar las cosas que le interesan y si tiene ganas, o sea, si le señala y comparte, mamá, mirá, ¿sí? Aunque no hable, si esto no lo está haciendo hay que prestar atención. Y también el tipo de juego que tiene, ¿sí? Los chicos que tienen posibilidades de estar dentro del espectro autista tienen un juego que no es simbólico. Entonces, por ejemplo, en vez de jugar con un autito, a que es un autito y que va por la carretera, probablemente jueguen a dar vueltas en la ruedita. Otro tipo de juego. Que los alineen o los lápices alineados. ¿Pero eso sucede con ellos nada más? ¿Qué hacen? ¿Es acción o no entiendo el por qué? ¿El por qué? ¿Cómo es que sucede eso? Son síntomas. Claro, es parte del síntoma, ¿sí? El estilo del juego que es otro. El estilo del juego que practican te da a entender que algo les pasa a su síntoma. Que algo está pasando en su desarrollo. ¿Y qué vive realmente un chico, una persona autista? ¿Qué es lo que vive? ¿Que está totalmente aislada del presente de la gente? ¿Qué es lo que está viviendo él? Me estás hablando en primera persona cómo lo siente la criatura. Mira, les podemos contar lo que adultos están contando hoy. O sea, hay gente que está pudiendo expresar cuáles son sus sensaciones. De hecho, hay un libro que escribió un chico en Japón de 13 años que no tiene una comunicación verbal fluida, pero sí pudo escribir un libro sobre las situaciones. A ellos lo que les sucede internamente es que les cuesta interactuar con el otro. O sea, todo aquello que a nosotros nos pasa, perdón, y queremos demostrarle al otro, queremos decirle a ellos les cuesta muchísimo. Es un trabajo muy fuerte porque realmente su cerebro no está facilitando la comunicación con el mundo externo. Y es una angustia bastante importante. Sí, perdón. No, que iba a decir que además en muchos casos el mundo externo es como una invasión para ellos, ¿no? Los sonidos, las cosas, lo corporal, las caricias, los abrazos. Entonces todo eso lo siente como una invasión y los lleva como a esta... ¿Y se sabe qué le produce eso por ser autista a una persona? El motivo no. Hay muchas líneas de investigación. Sí tiene que ver con un trastorno del desarrollo neurobiológico. No se sabe exactamente. O sea, no hay un gen que sea el gen del autismo. Sí hay otros trastornos que sí están identificados como el equifrágil o otro tipo de trastornos que son muy parecidos al comienzo pero que después van teniendo algún tipo de diferencias. ¿Desde la ignorancia es hereditario? ¿Puede llegar a ser hereditario? Sí, tiene un gran factor hereditario. Y seguimos ahí. ¿Tiene niveles? Digo, pregunto porque no sé. ¿Hay niveles de mayor o menor intensidad? Sí, hay distintas dentro de lo que es el espectro. Por eso se lo denomina así. Espectro autista. Hay diferentes características. Y síndromes porque los chicos quizás habrán escuchado el síndrome de Asperger. Está dentro del síndrome del espectro autista. Del trastorno, perdón, del espectro autista. Y tienen características diferentes entre otros chicos que pueden tener un espectro autista y no tienen comunicación verbal. Los chicos con Asperger sí. Hay tres pilares que son comunes a todos. Que son la dificultad en la comunicación y el lenguaje, la dificultad en la interacción social y los intereses que suelen ser restringidos. Según si esas dificultades son más serias o menos serias, es el nivel de interacción. ¿Y es feliz un chico autista? Sí, nosotros estamos convencidos que sí. Obviamente, mientras una persona no tenga la ayuda y los apoyos en los cuales interactuar con el mundo no sea más fácil, va a serle muy difícil conseguir ser feliz. Pero nosotros consideramos que sí y de hecho todos nuestros hijos que están haciendo tratamientos y abordajes nos lo demuestran día a día. Con eso también tiene que ver un poco, perdón, el tema del trabajo que hacemos. Porque a veces en la sociedad hay como una tendencia a discriminar o a separar. Y entonces vos decís el derecho de cualquier niño a ir a la escuela y todas estas cuestiones que ayudan a su felicidad. A poder tener amigos, a poder compartir las mismas vivencias que los demás. Hay una cosa horrible que leí, leí una película, la de Temple Garden, que es una chica que también tuvo problemas en la época del 50. Y después lo chequé en otros libros, lo leí. Me parece horrible porque no sé qué asidero tiene, pero como que hasta inconscientemente pareciera que algunos niños autistas es por un rechazo de la madre, aunque la madre no lo sepa. Como que por algún motivo en su energía no quiere tener ese hijo. ¿Eso es doloroso? Si es así, no sé si está chequeado, por eso se los pregunto. Esa es una teoría, hay una teoría... Es una teoría antigua. Es una teoría antigua, en los años 50 fue muy fuerte y la verdad es que hizo mucho daño porque... Como en la película, por ejemplo, la... En la película le dicen eso, como que... Bueno, Temple Garden después fue la que descubrió, no sé si no vieron la película, pero descubre después cómo era el circuito para que las vacas fuesen con menos histeria. El ganado, al matadero, lamentablemente, lo digo como vegetariano, pero ella encontraba que si iban en círculo todas juntas y encajabas en unas maderas, iban mejor. Y ella misma, siendo así autista, se encajaba en unas maderas y se sentía segura, sola. Se había inventado eso. Cuando ella tenía como altos niveles de, así, de estrés o de estímulos que a ella la... Se sentía insegura. Ella recurría a esa máquina que la había inventado y eso a ella, esa contención y ese estado así, a ella la volvía como a su eje, digamos, relajaba. Y descubrió que a las vacas les pasaba lo mismo. Para llegar, digamos, el ganado al final, digamos, creó esta máquina que hacía que respetaba, digamos, el circuito natural que podía llegar a ser el animal sin provocarle estrés. Pero esta teoría que dice Leo claramente es una teoría antigua, que obviamente es la ciencia y demás. Sí, es una teoría antigua, es la teoría de las madres heladeras, o sea, peor no puede ser. Ah, catalogadas. ¿Así está catalogada? Sí, 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 se llama así, madres heladeras. Bueno, realmente inhabilitó a muchas familias de tomar el poder porque con la presión de la culpa es muy difícil generar cambios en los hijos. Por suerte, todo ha avanzado, sabemos que las causas son otras, sabemos que sí, que nuestra postura ante la situación va a modificar. Obvio. Pero que en cualquier familia la posición de los padres de los hijos modifica la vida, así que sí, nos hizo bastante mal a la familia. Obvio. Y dentro de la concientización, hacen hincapié en el lenguaje, ¿y por qué digo esto? Porque en los grupos de amigos que no hay ningún chico autista, cuando el chico es un poco inhibido, es un poco tímido, déjalo, está medio autista, hoy voy a vivir esta autista. Y eso lo puede escuchar en un bar, se puede escuchar en un boliche, se puede escuchar en cualquier lugar donde sí hay un chico que es autista. Entonces, el lenguaje también toma un rol importante a la hora de toda enfermedad, obviamente, y discriminación. Pero hay que tener en cuenta que lo que uno puede llegar a decir puede estar afectando mismo al chico y mismo al amigo, al hermano, al familiar que por ahí no lo dice y lo está sufriendo. Sí, por eso uno hace como mucho hincapié en esto, ponerle, llamar a las cosas un poco por su nombre, ¿no? Claro. Y siempre tratamos de referirnos a un chico con autismo, un chico con discapacidad, o una persona con discapacidad, porque esa persona no es autista sino que tiene un trastorno. Claro. Y la palabra es como muy determinante para todos nosotros, nos receta que cuando te dicen algo es como muy, muy de sentencia, ¿no? La palabra a veces tiene como esa... Bueno, y usar ese tipo de cosas como un insulto. La verdad que, nada, pasa lo mismo con el síndrome de Down y con la palabra homogólico. Digo, hay que tener muchísimo cuidado y erradicar esa manera de hablar y de creer que eso es un insulto porque no es así. Sí, eso... Y es muy... La gente de Astra lo labura muy bien. Sí, pero sí. Hace muchos años que venimos colaborando con ellos y quedó bien difundida la palabra. Y lo mismo con lo que dice Juan. Homogólico, discrimina, son chicos que tienen síndrome de Down y no digas esto como algo horrible para insultar a otro. Lo mismo con el autismo y tal. Está muy bien el ejemplo que dio Juan. Sí, está bien. El autismo se está usando mucho para insultar al político. Está muy de moda el insulto al político con autismo. La verdad es que nosotros cada vez que nos enteramos, escuchamos y es bastante doloroso, generamos un acto de conciencia. O sea, pensemos que usar una palabra autismo como insulto, estás insultando a personas que tienen una condición. Claro. Una condición, ¿sí? No deja de ser persona, pero sí tiene características diferentes. Y la diversidad hay que respetarla. O sea, respeto por el otro. Siempre. Y otra cosa que por ahí nos impumben más a los que tenemos la posibilidad de estar delante de una cámara y de poder comunicar, que no es solo cuando se nos llama y dice, por favor sacate una foto con, en este caso hablemos de autismo, o de distintas cuestiones, que es una foto que obviamente trae un beneficio porque se difunde en redes sociales, en redes, en donde sea, pero que no sea solo, y lo digo para con nosotros, no porque lo hagamos nosotros, sino porque hay mucha gente que sé que, bueno, lo hacemos y listo. Y es una foto y quedamos con que hablamos del tema y vos figurás como que estás ayudando a la gente y estás ayudando en algún punto, pero también meternos un poco más, me parece que es una autocrítica. Bueno, después hay que ver qué cosas, yo comparto porque no podés hacer todo con todos. No, obviamente, cada uno más o menos va donde tiene más afinidad, donde surgió, lo que fuere. Pero está bien igual pasarlo. Yo quiero preguntarle, volviendo al tema de lo que veníamos hablando recién, ¿tiene cura, digamos? ¿Hay alguna manera de que salga, se salga, digo, desde la ignorancia nuevamente, para que los que están en casa, que están preguntándose lo mismo, digamos, ¿hay manera? En principio no hablamos de cura porque no es una enfermedad, ¿sí? Hablamos de una condición, una mejoría, que dura durante toda la vida, ¿sí? Toda la vida. Sí, mejorías en qué, en aquellos aspectos que dificultan una vida independiente. Entonces, por ejemplo, ella contaba de los problemas sensoriales. Para darles un ejemplo, una persona neurotípica, como nos gusta llamarnos, nosotros tenemos en este momento un montón de luces y sonidos que los vamos filtrando y podemos poner la atención a lo que necesitamos. Las personas con autismo ese filtro lo tienen realmente debilitado. Imagínense por un minuto estar escuchando y viendo todo esto en el mismo nivel. Esto, que es una cuestión física, ¿sí? La neuroplasticidad nos da la posibilidad de modificar esos circuitos y esos filtros. Entonces, los abordajes que son fundamentales, es fundamental la detección temprana, los abordajes tempranos, hacen que el cuerpo pueda aprender otra forma de filtrar, por ejemplo, esto. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo, por ejemplo, qué es lo que hacen? ¿Qué son esos ejercicios? ¿Cómo son? No, no son ejercicios, son terapias interdisciplinarias donde pueden trabajar un grupo de profesionales, ya sean fonaudiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, muchas profesiones, porque realmente es un tratamiento que al principio es bastante arduo porque se necesitan mucha cantidad de horas. ¿Por qué? Porque la atención de un niño pequeño con autismo puede ser de muy pocos minutos. Entonces, hay que estar para que cuando sucedan esos minutos, aprovechamos. Cada vez ir agrandando más el umbral de atención. Simulación, contención, amor, familia. Como para ir cerrando, ¿cómo podemos ayudar? ¿Se sabe la cantidad de niños autistas que hay en el país, al menos en Argentina? Acá no tenemos estadísticas aconacionales. ¿No hay estadísticas? No, por suerte hemos sacado una ley. Claro, ahí vamos. Para tener un registro, ¿no? Ahí va. Hay una ley donde también estamos pidiendo, entre otras cosas, la detección temprana, el abordaje temprano, que el Estado tenga lugares donde se pueda... El abordaje, perdón, quiero interrumpir por el tema que decíamos, que a los pediatras a veces el trastorno se pasa de largo y después, quizás ya una vez que están en el jardín, la maestra empieza a observar algunas características. Y también que el gobierno se pueda hacer cargo de algunas cosas, porque es muy costoso, ¿no? Todo esto, las escuelas, los tratamientos. Los tratamientos, tenés que pensar que es lo posible. Vamos a suponer un tratamiento de ocho horas diarias, si no va a la escuela porque es muy chiquitito, es una persona por un niño, del cual tenés que pagar la labor de esa persona, para lo cual una familia es imposible que lo pueda costear. Entonces, hoy por hoy, con la ley de prestaciones para personas con discapacidad, las obras sociales las deberían cumplir, ponen bastante trabas, pero hoy por hoy una persona que no tiene una obra social está bastante complicada porque el Estado no tiene espacios para poder ir a hacer este abordaje. ¿Y profesionales hay? ¿Hay en cantidad? No cantidad suficiente, porque esto que preguntaba él cuánto había, las estadísticas las estamos sacando de Estados Unidos, que es uno cada 68 el día de hoy. Para que tengan una idea, en el 2009 era uno cada 150, y cada año va creciendo. Entonces, los profesionales también van creciendo, pero no en la misma cantidad. ¿Un niño autista cada 68 personas? Una persona que nace con posibilidades de tener autismo cada 68 personas. Bueno, estamos viendo imágenes con el color azul que identifica las remeras y justamente la conmemoración de este día y el recordatorio. Hay en este momento, ahora ya en Plaza de Mayo, citados a partir de las 18.30, y no se suspendía por lluvia, bueno, para recordar este día mundial del autismo. Para encontrarnos, para, bueno, concientizar, difundir, encontrarnos y aquellas familias que recién están recibiendo diagnósticos, bueno, poder encontrar información y, bueno, un poco se trata de eso, ¿no? Eso es un poco. Y que nos veamos que somos muchos, no estamos solos, y que realmente es importante que se tomen cartas en el asunto desde los funcionarios, políticas de Estado. Muy bien. Y en este Día Mundial de la Concientización del Autismo, entonces ahora pueden ir a Plaza de Mayo los que quieran para hacer parte y para cerrar, a ver si alguien quiere colaborar o puede, ¿tienen algún teléfono, Facebook, algo donde la gente se pueda acercar, dar una mano o lo que fuere? Sí, tenemos una página de web que es tgd-padres.com.ar, en el Facebook también estamos como tgd-padres-tea, que es el grupo promotor, y tenemos diferentes redes de familias, por ejemplo, la matanza, lo pueden encontrar vía Facebook y comunicarse, y bueno, siempre es importante no quedarse solo y aislado, sino juntarse con otras familias, conocer otras experiencias, y también, bueno, poder dar la propia experiencia. Y llamar las cosas para su nombre también, y no tener miedo de decir, hablemos de autismo. Bueno, chicas, gracias. También hay a Alejandra con nosotros, les damos un gran aplauso y las acompañamos. Apoyando, como siempre, en el CPQ Solidario, nos vamos a la pausa, y en el próximo bloque se viene el señor Pablo Rago, así que... Atención, señor Ana. Bueno, Pablo Rago, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!